Y se llama Por Si No Recuerdas Y No Cielo Estona Por Si No Recuerdas Y No Cielo Estona Y No Cielo Estona Y Se Mueve Prociera Y No Cielo Estona Y No Cielo Estona Y No Cielo Estona Y No Cielo Estona la gente y y Si no recuerdas el fin de que por eso no voy a ganar Si no recuerdas el suelo fuego y fui en los aguas Si no recuerdas el suelo y su sabor no seré adquirido Si no recuerdas el suelo que viene cada dos hijos Si no recuerdas el suelo que viene cada dos hijos Si no recuerdas el suelo que viene cada dos hijos Si no recuerdas el suelo que viene cada dos hijos Si no recuerdas el suelo que viene cada dos hijos Si no recuerdas el suelo que viene cada dos hijos Si no recuerdas el suelo que viene cada dos hijos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!